El Barcelona se ha entrenado sin su técnico Tito Vilanova, quien desde el lunes se encuentra en Nueva York para una revisión médica, aunque mañana ya estará con el equipo para preparar su partido del domingo frente al Atlético de Madrid. Un encuentro al que podrían llegar campeones si el Real Madrid pierde o empata hoy ante el Málaga en el Santiago Bernabéu. Ya hay ganas en el club de celebrar el título, lo confiesa Sergio Busquets. Siempre ganar una liga es un sueño, y más como he dicho antes, cuando ha sido una liga tan difícil, con un gran equipo que también lucha por ella, con muchos problemas que hemos tenido durante el curso, y bueno, pues todo lo demás va al margen. Sin ninguna duda, nosotros y la gente del Barça, el aficionado, pues le va a dar el valor que se merece, como todos estos títulos que hemos ganado hasta ahora. Al centrocampista le han preguntado por las palabras en favor de Casillas de su compañero Iniesta, y sobre todo por la respuesta de Mourinho al jugador del Barça. No sabía que él solo pudiera ser el único en este mundo que pudiera hablar de todo, ¿no? Entonces Andrés ha dado su opinión a favor de un compañero suyo de mucho tiempo, que lo conoce súper bien, y bueno, pues que está en la misma dinámica que todos sus compañeros, o todas las personas que han entrenado con él y lo conocen. El entrenamiento de hoy ha estado dirigido por Jordi Roura, que ha contado con Pedro y Víctor Valdés, mientras que Abidal y Puyol han llevado a cabo trabajo específico.